¿Por qué se forma y cómo evitar que te salga fibrosis? En este video te lo voy a explicar. Nosotros desde hace muchísimo tiempo no volvimos a tener pacientes que presenten fibrosis y eso es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y queremos compartir con ustedes algunos consejos. Quiero explicarles algo. Tenemos epidermis, tenemos la zona en donde está la grasa y tenemos el músculo. Entonces, con cualquier tecnología que utilicemos para sacar grasa, va a quedar un espacio entre la piel y el músculo porque toda esta grasita se sacó en la cirugía. ¿Por qué realizamos masajes posoperatorios? Pues porque en ese espacio se van a ir acumulando líquidos. Esos líquidos hay que sacarlos. ¿Para qué? Para evitar que se forme fibrosis, que se vuelva duro y que después no haya nada con que se pueda retirar esto. Y es lo que ustedes han visto a veces que ven pacientes con el abdomen un poco deforme, como con muchos bulticos. Eso es fibrosis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo importante es tener un muy buen posoperatorio. Una persona que sepa, especialista. Si ustedes se operaron, pues lo mejor es que hagan el posoperatorio con nosotros, pero si por alguna razón no pueden, entonces deben verificar que la persona tenga toda la experiencia del mundo. Necesitamos, ¿qué? Evacuar esos líquidos lo más pronto posible. Los líquidos, ustedes pueden tener el primer posoperatorio y a ustedes su masajista les va sacando todos esos líquidos. Cuando ella se va, ustedes ya no tienen líquidos. Pero, ¿qué pasa? Como esto es un proceso, el cuerpo vuelve a producir estos líquidos. Entonces, es necesario retirarlos lo más pronto posible. ¿La fibrosis qué es? Entonces, tenemos el músculo y tenemos la piel. La piel puede cicatrizar acá y puede cicatrizar acá, dejando un globito en la mitad. Y así puede irse por todo el abdomen. Lo que necesitamos es tenerlo lo más liso posible. Hay pacientes que cicatrizan rápido, hay pacientes que se demoran un poquito más de tiempo. Entonces, la fibrosis es la cicatrización de manera acelerada e irregular. Entonces, por eso es que va como pegando por partecitas. Pega acá, pero aquí no, pero otra vez acá sí, pero aquí no. Entonces, depende mucho de cómo sea tu proceso de cicatrización. Hay personas que a los 8 días, 15 días, ya cicatrizaron, ya todo está muy rápido, muy bien. Hay personas que se van a tomar un poquito más de tiempo. En cualquiera de los dos casos, lo que necesitamos es tener de la mano un muy buen posoperatorio. Teniendo dicho esto, de que ustedes van a tener un muy buen posoperatorio, van a ver dos cosas fundamentales que les voy a recomendar. Primero, un gel térmico. Nosotros, desde que utilizamos este gel, es real que no volvimos a tener problemas de fibrosis con ninguna paciente. Se pueden presentar al inicio del posoperatorio, pero inmediatamente lo tratamos y ya no quedan permanentes, no quedan secuelas permanentes. Ah, porque eso es una cosa. Los primeros días ustedes pueden sentirse como durito a un lado o al otro, pero no significa que eso les vaya a quedar, por si acaso una paciente está recién operada y se está sintiendo así. Eso no te va a quedar, te lo aseguramos. Entonces, recomendamos el gel térmico, ¿por qué? Porque en este proceso posoperatorio, el calor nos ha mostrado que ayuda a que la piel se vaya pegando más rápido al cuerpo y que no le dé espacio a que estos líquidos permanezcan. Entonces, el calor ayuda a que esa desinflamación sea más progresiva y que se logre que la piel se pegue más rápido al músculo. Entre más rápido se pegue, menos vamos a estar sufriendo porque hay espacios donde se pueda llenar de líquidos. Lo segundo, el uso de la faja térmica. Al igual que el gel caliente, la faja térmica les va a ayudar a que se pegue la piel. Esto hace que la piel se encoja, se recoja, que eliminemos todos los líquidos que tenemos en las zonas que se operaron y que te pueda recuperar más rápido. Entonces, para hacer un resumen, un excelente posoperatorio, una masajista, un esteticista que sepa exactamente qué es lo que está haciendo y cómo resolverlo rápidamente el gel posoperatorio Cirulab y también la espuma térmica que les va a ayudar a pegar la piel. Claro, hay una probabilidad de pacientes donde tienen una cicatrización acelerada que es imposible llevarle el ritmo a las 24 horas, 48 horas que se operaron y que va a ser muy difícil que no les vaya a salir fibrosis. Pero pues eso es, digamos que en los últimos dos años yo no he visto a nadie que tenga una cicatrización así tan fuerte. Sin embargo, pues acá lo dejo dicho porque pues puede pasar. De pronto mañana sale alguien, ¡ay, pero a mí me dio fibrosis! Pero pues no, o sea, de verdad, en la gran mayoría no dan fibrosis siguiendo estas recomendaciones. Una muy buena esteticista, el gel y la espuma. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.